Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Hands of Fate. Dado la gran acogida que está teniendo este juego, pues nada, voy a ver si tengo tiempo y grabo este capítulo y otro. Bueno, no me lío más, por cierto, muchas gracias. Es que se me olvida lo más importante, agradecer vuestro apoyo, muchas gracias a todos los que estáis apoyando esta serie con vuestros comentarios y con vuestros likes. Mientras esto siga así, seguiremos adelante, venga, ya no me lío más y venga, vamos a por la siguiente quest, a ver qué aventuras tenemos hoy. Aquí está nuestro amigo el Crupier, enseñándonos lo que es capaz de hacer con las cartas. Por supuesto que sí, a las ratas, esto es nuevo. Bueno, modo historia, de momento no tenemos desbloqueado el modo infinito. Bueno, si recordáis en el último capítulo desbloqueamos esto, vale que nos da unas ciertas ventajas, pero también aumenta un poquito la dificultad. Bueno, vamos a ver cuál será nuestro oponente hoy, el boss. Sota de la plaga. Maldiciones, fracaso doble, el jugador pierde cinco monedas de oro por cada carta al azar de fracaso y diez monedas de oro por cada una de gran fracaso. Vaya. Por tres de caza de hombre rata, por tres de multitud furiosa. Esto no acabo de entenderlo. Ah, vale, desafíos, esto debe ser... Ah, vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo los desafíos. Vale, estos son cartas que se añaden al mazo. Vale, vale, es que no lo había entendido. Ah, los ratos. Se han agarrado de los lugares oscuros detrás de los mundos de la humanidad y ahora se agarran entre sus ciudades y comienzan, y comienzan, y comienzan, y caminan. Bueno, pues vamos a... No, no quiero barajas recomendadas. Vimos al constructor de barajas. Vamos a quitar esta espada y vamos a cambiarla por el martillo gigantesco. Venga, ahí está, vale. Yo creo que con este número de armas voy bien. Escudos voy a... Voy a meter un escudo más. Como veis, cada vez tenemos más cartas. Por si no nos sale Lionel, que ya sabéis que Lionel nos facilita un escudo. Vale. Armadura fría, armadura media, ya sé lo que es. Y me interesa... Vamos a meter... A ver, tengo... Puedo meter tres cartas más sin penalización. O sea, sin sacar nada. Esposa. Esposas veloces. Anillo del curandero. Bueno, esto suena a que te curan de alguna manera. Bueno, es el único ornamento que tengo. Vamos allá. Damocles ya sé lo que es. Vamos a poner esposas veloces. A ver qué es esto. Vale, alguna que me interese sacar. Que ya sepa. Este ya sé lo que es. Pero bueno, esta... ¿Qué era esta? No me acuerdo. Todos los ataques con armas son mejorados con potencia. Oye, esta no la quito porque esta me interesa. A ver. Esta tampoco, esta no. La verdad es que no me interesa mucho. Venga, fuera. Y vamos a poner una nueva por esta. A ver, armas ya tenemos suficientes. Vamos a... Capucha el carroñero. Casco de la reflexión. Venga. Tiempo curativo. Venga, casco de la reflexión. Esto parece útil. Y vamos a los enfrentamientos. Bueno, nuevo, 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 nuevo. Las que no he visto todavía, que no sé lo que son. Vamos a dejarlas. Recordad que las que tienen esta cerradura no se pueden quitar. Ya las ha incluido nuestro amiguete el croupier. Y a ver qué tenemos nuevo. Vale, beneficencia. Que la vamos a meter. Carnaval demoníaco también. Dormido en el bosque, que era nueva. Esta también, que suele... Estas es de las que dan premio. Vale, las demás las conozco, vale. Sendero sinuoso, emboscada, río. Vale, perfecto. Las otras las conozco. Ah, vale. Token. Estas nos dan tokens. Enfrentamientos y tokens. Ah, pues entonces es interesante tener cartas de estas. A ver si hay alguna que pueda cambiar. Esta, qué tipo es. Vale, esta es enfrentamiento, pero esta es fácil. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya tenemos las 18 cartas. Y vamos a ello. Vamos al meneo. He fijado que en esta baraja había tres mercaderes hasta ahora. Solo teníamos dos por baraja. Vale. Bueno, ahí están nuestras cartas de equipamiento. Pues nada, vamos allá. Sacerdote servicial. Ah, este era el que nos pedía comida. Encuentras un sacerdote itinerante que te saluda amablemente. Por una pequeña parte de tus provisiones puedo bendecirte en nombre de los antiguos dioses. Dale al sacerdote la mitad de tu comida. La verdad es que nos salió bien la otra vez. La otra vez que lo usé nos salió bien. Vale. Tres éxitos y un gran éxito. Vamos a ver si olfateamos el gran éxito. Venga. Creo que ahí está. Vale. ¡Oh! Pronuncia unas palabras en el lenguaje de las antiguas religiones y toca tu cabeza con cuidado. Ya está. Destapa una carta de bendición. Vamos a ver. Moralista. En cualquier golpe, el jugador causa dos puntos más de daño por cada bendición que posee. Bueno, de momento no posee ninguna bendición, creo. Hombre, mira, ya conseguimos escudo con el señor Lionel. Mientras disfrutas de tu cena en una taberna local, un anciano se sienta junto a ti y golpea dolorosamente tu hombro con su bastón de manera para captar tu atención. Ah, de madera, perdón, no de manera. Esto ya deberías sabérmelo de memoria, que el señor Lionel me salen todas las tiradas. Y ves que parece ser un duende disfrazado de humano de mala manera. Su cara agostada te sonríe con un atisbo de locura. Mi nombre es señor Lionel. Dame lo que necesito, chico. Conjuraré el deseo de tu corazón con esta varita hechicera creada por mí. La verdad es que no me da mucha confianza eso de varita hechicera creada por mí, ¿eh? Si le preguntamos qué necesita, nos dará un escudo. O por lo menos hasta ahora ha sido así. Tengo que ver a ver qué nos da con las 20 monedas. Es lo que todavía no he podido probar porque siempre me sale muy pronto en la partida. El duende empieza a dar vueltas a tu alrededor toqueteando tu arma y tu equipamiento antes de coger una cosa de repente. Después se sienta y te contempla un rato antes de golpear la mesa con la mano. ¡Ajá! Ya sé lo que necesitas. Toma, el duende, muestra un gran saco de telo y lo mantiene abierto para ti. Mete la mano y recibirás lo que tu corazón desea. ¡Ah, mira! No nos da escudo. Ahora nos da una carta de equipamiento. Bueno, pues es que... Bueno, ah, vale. Nos da el escudo, vale. Me había hecho ilusiones de que me dio algo mejor. Ya sabéis que el escudo nos permite contraatacar y reflejar las armas arrojadizas. Claro que de eso equiparme con el escudo, así no tengo. Bueno, antes de que puedas detenerlo, con velocidad sobrehumana recojo una cebolla encurtida. Tu plato es un poco choricillo el tío. Y sale corriendo de la taberna. Vamos a ver, venga. Cañón retorcido. Bueno, nos están saliendo buenas cartas de mano, ¿eh? Ya me estoy quedando sin comidita, pero bueno. Cañón retorcido. Ya sabéis que aquí, si esta carta nos... Si la hacemos bien, nos da un arma. Las paredes del cañón están cubiertas de gruesas vainas que facilitan su escalada. A ver, vamos a ver. Hay un fracaso y tres éxitos. Nos saldrá una carta de arma a cambio. Venga, tú mismo. Vale, perfecto. Uy, siempre estoy rondando, ¿eh? Venga, una carta de armas. A ver, dame algo bueno. Bueno, la maza no está mal. Si salen esqueletos nos vendrá muy bien. Quería probar el gran martillo. A ver si tenemos suerte y nos sale. Como veis, ya empieza a escasear la comida. Ay, los pesados estos. Una noche despiertas y descubres que tus pertenencias están siendo registradas por duendes. Tan pronto detectan tus movimientos, salen corriendo con tu arma. También han robado parte de tu comida y de tu oro. Anda, que son tontos estos, ¿eh? Bueno, tres duendes. Bueno. Vamos a perseguirlos. Auténticos duendes importados del Golden Axe. Solo para nostálgicos. Bueno, a ver si me acuerdo de los botones. Vale, quisiera pegar. Aquí no necesito nada más que pegar. A ver si no se me separan, como me hicieron la última vez, que casi se me escapa uno. Bueno, comidas que tampoco me pueden robar muchas, porque casi no tengo. Vale, venid de aquí. Venid de aquí, madre mía. Qué banda. Vamos al primero. Vamos a rinconarlo aquí. No te levantes de ahí, majete. Ey, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vamos a buscar a sus colegillas. Sí, sí. Venga. Ahora te voy a dar yo a ti portal mágico y mínimo. Venga. Vale, ¿dónde está el otro? Eh, que ya me he abierto el portal ahí. Ven aquí, hombre, ven aquí. ¿Dónde vas con mis cosas? Oye, aparte de mis cosas, no llevarán otras. Ya podían llevar algo más. En el saco, si van robando por ahí, solo me roban a mí. Venga, perfecto. Una vez superado el problema de los duendes, sigues tu camino. Y por cierto... Ah, mira, comida. Muy bien. Venga, tenemos comida ahí. Vale. Salida hacia el bosque. Bueno. Tu camino hacia adelante te llevará al bosque. Bueno, como el recorrido ha sido lineal, no tenemos que volver para explorar ninguna carta que nos pueda interesar. Así que seguimos adelante. Vamos al siguiente tramo de la aventura. Bueno, vamos a empezar por aquí, vamos a explorar el game. A ver. Ok, ahora que lo pienso, debería haber empezado desde abajo. Multitud furiosa. Esta carta no pinta bien, eh. Al acercarte a la pequeña ciudad de Wichenburg, se te aproxima una multitud de campesinos furiosos y te confronta. Dales la mitad de tu comida, no les des nada e intenta esquivar a la multitud. La mitad de mi comida es que me quedo sin ella. Vamos a intentar evitar la multitud. Das la vuelta y te alejas de la multitud. Nada, hay que salir corriendo. Atrapadle, grita alguien. Corre. Corremos. Dos fracasos y dos éxitos. Un 50% de posibilidades de que nos cace esta multitud furiosa que no entiendo por qué les he hecho. Bueno, venga, tú mismo. Uf, éxito. Menos mal. Los campesinos hambrientos no tienen suficiente energía para atraparte mientras huyes. Menos mal. Claro, ahora me voy a quedar sin explorar la carta esta de la izquierda. Bueno, de momento vamos aquí. Bueno, si me voy aquí y luego aquí, no. Porque voy a gastar una comida igual. Venga, vamos ahí. A ver si encuentro comida o un mercader... Bueno, es que tengo oro. Ah, sí. Cazadomberrata. Bueno, esto huele a pelea, eh. Y estos parece que llevan arcos y flechas. Te cruzas con un grupo de hombres rata cazadores. Prepara tu defensa. Uy, cuatro. Bueno, parece que los grupos cada vez empiezan a ser más numerosos, eh. Bueno, vamos allá o no. Venga, hicimos esto. Venga, vamos rápido. ¡Ey, tiran cuchillos! Vaya. ¡Ey, qué duros son! Uf, menos mal que ha fallado. Bueno, fijaos. Esto nos lo enseñé el otro día. Cuando tiran armas, ¿veis cómo las...? Vaya, hombre. ¿Cómo me las como? Que se pueden devolver. Ahora os voy a dar yo cuchillito y medio. Venga. ¿Tú no te caes o qué? Bueno, me han dado guerra, eh. Me han quitado 18 puntos. Me han dado unas cuantas veces. Menos mal que no quitan demasiada energía. A ver qué premio nos espera. Espero que nos den comida. Suspiras mientras registras los cuerpos sin encontrar nada. Si por lo menos existiera algún modo de hacer algo con esta plaga de hombre rata. Si alguien estuviera dispuesto a pagar para encargarse del problema. Bueno. Vamos a ver. Mago itinerante. Vamos a comprar comida que así podré explorar hacia la izquierda sin pasar mucha hambre. Además, la verdad es que no tengo casi un duro. En un bosquecillo sombreado junto al transitado camino encuentras a un mercader itinerante deseoso de negociar con un aventurero. Claro que me acerco a la tienda. Bienvenido, sabio viajero. Tenemos mucho que ofrecerte. Con que tengas comida ya me vale. Porque con 18 moneditas que tengo y no tengo nada para vender. Bueno, la charroñosa esta que me dan al principio que no sé si la puedo vender. Ahora que lo pienso. Ahí está. La caravana. A ver, voy a leer artículos a ver si puedo vender la charroñosa. No. Ah, tengo dos escudos. ¿Cómo es que tengo dos escudos? ¿Y por qué son diferentes? ¿Y por qué son diferentes? Vale, igual ya lo tengo de salida. ¿Quiere decir eso? Y esto es que me lo han dado. Bueno. Vamos a ver. Vamos a curiosidad los artículos. Vale. No tengo dinero. No tengo dinero. Los cuernos de Hermes, que son los para los hombres magatos y damocles. Nada. Me interesa más la comida. A ver cuándo. A ver. Un punto de comida. Uy, qué caro. Este tío es un poco timador, eh. Bueno, no me queda más remedio. Dos. No sé si ya no tengo nada más. Oye, pero qué timador el mago este con la comida. Seis monedas. Una ración de comida, pero si me las estaban vendiendo mucho más baratas. Igual se encarece según va pasando el juego. Bueno, vamos a explorar por aquí. Ahora una tienda. Seguro. Ay, mi madre. Me he gastado aquí el dinero y seguro que aquí la comida era más barata. En un bosque... En un bosquecillo sombrado junto al transito de camino encuentras un mercader. Itinerante de su uso de negociar con un aventurero. Ya verás, ya verás. Seguro que la comida aquí estaba regalada. Y me he gastado toda la pasta en el dichoso mago. Tendría que haber explorado antes. Tengo que apuntármelo. Primero explora antes de gastarte el dinero a lo tonto. Vamos a ver. Lo primero, voy a ver cuánto cuesta. Madre mía. Me he gastado el dinero a lo tonto. Aquí me salía más barata. Bueno, anda, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué artículos tiene este señor. Que no me interesa. La vergüenza incontenible es interesante, pero es muy cara. La tengo en la baraja. Seguro que desea salir. La tenemos en la baraja. A ver si tenemos un poco de suerte y sale. Cuando nos dejen en el equipamiento. ¿Cuánto tengo de comida? Tres. Bueno. ¡Otra vez! Esto es pesado. Y como si tuviera yo la culpa de que hubiese hombre rata. Al acercarte a la pequeña ciudad de Wichenburg otra vez. Se te aproxima una multitud de campesinos furiosos y te conforta. Y te confronta. Veo que no soy muy popular entre los campesinos. Los hombres ratas se han zampado toda nuestra comida. Estamos hambrientos. Exigimos comida. Exigimos, además. Les doy la mitad. ¿Pero cómo les voy a dar la mitad de mi comida? Es que me arriesgo a que me... Seguro que me pegan un palizón. Si no. Bueno. Venga. Vamos a intentar evitar la multitud. Das la vuelta y te alejas de la multitud. Bueno. Ya sabéis. 50% de posibilidades de que me cacen. Cómo mola el diseño de las cartas, ¿eh? Fracaso. Me cazan. ¡Ay, qué bien! Corre. La furiosa multitud te rodea. Su desesperación por la comida supera su miedo ante un arma lo suficiente como para obtener lo que quieren. El repartidor destapa 5 cartas de dolor. ¡No! 5 puntos de salud máximo. ¡Oh, no! Uy, esto me ha doliado, ¿eh? Pierdes 3 porciones de comida. Pero creo que voy a... Madre mía. Una pifa de equipamiento, pero por favor. 5 monedas de oro. 3 monedas de oro, pero por favor. Pero esto es una tortura. Estoy sin comida. 5 puntos. Bueno. Esto. Vale. La tienda. Pasamos de largo. Aquí la curiosidad me ha salido bastante cara, ¿eh? Pasamos del mago itinerante. Paso de largo. Timador. Vamos a esta carta. A ver si aquí hay algo bueno, hombre. Una carta bueno. Bueno, esta da buenos premios luego. Te encuentras a un aventurero herido cuya armadura apaleada y sangrienta te permite decir que ha combatido recientemente. Vamos a preguntarle sobre lo ocurrido. He estado persiguiendo un conjunto de ladrones que atacaron mi aldea natal, Evertown. He matado a algunos en una emboscada, pero me temo que me faltan las fuerzas necesarias para perseguir a los restantes. Si tienes algún tipo de honor, encontrarás a sus secueces y les harás pagar. Claro que le sale a ver a ver. Héroe de Evertown, no sé si lo que sale ahí. A ver si conseguimos. Creo que, como veis, pierdo 10 puntos de salud cada vez que exploro una carta porque no tengo comida. Fijaos en mi salud, que está al 50%. Esta es una carta de token. Esta es de las buenas. Has atrapado a los saqueadores de la aldea de Evertown, que gritan, Detén tu mano, aventurero, y compartiremos contigo los beneficios. Sí, hombre, claro. Que yo soy muy buen hombre y muy noble. Les dices que ruedan a los dioses más piedad de la que tú les vas a mostrar. Vamos a ver cuántos salen. Uh, cuatro. Bueno, son cuatro arenas. Avanzan para matarte. Espero que no lo hagan. Salud 55. La verdad es que esto no pinta muy bien. Espero sacar comida de aquí porque... Uy, encima voy con el hacha. Con el hacha. Uy. Ven, aquí lanzo dos recuchillos. Ven, aquí te voy a dar yo a ti. Oh, me he equivocado, llevo todo. Uf, bueno, es mal. Venga, venga. Uf, por los peles ese no me han gachado. No me han gatillado este. Venga, fuera. Uf, esto de no ir con la vitalidad a tope, presiona un poquito, eh. A ver, comida, comida, comida. Tres cartas de ganancias, pero... 30 monedas de oro que no quiero oro, quiero... Bueno, puedo volver... Vale, 15 puntos de salud. Vale, romperamos un poquito. Y un equipamiento. Voy a volver atrás para comprar comida. Porque si no, no voy a llegar... Mira, el ala de ángel. Ahora sabremos lo que es. Mira, es una buena carta. Este casco imprime gran velocidad de movimiento al que lo lleva. Vale. Vale, el token. Un poco... En un poco más de un suspiro te indica la ubicación de un tesoro ancestral oculto en el Valle de los Gigantes de las Colinas. Después muere. Ahora el token. Esta carta es tuyo. Vale. Vamos allá. Esta es la de la salida, las escaleras. Vale. Vamos atrás porque voy a ir a comprar comida. Porque la comida... me va a ayudar a recuperar la vitalidad. Ahora de momento... Que no, que paso de largo. Que sé que tú me timas. Este señor me vendía la comida un poquito más barata. Fijaos la salud. Tengo 30 de salud, eh. En un bosque así sombreado. Bueno, ¿y para qué? Esto ya os lo he leído antes. Vamos a la tienda, venga. Ahora seguro que llego y se le han acabado las lechugas. Vamos a ver este señor que me ofrece. Comida, comida y comida. Un momento, a ver qué es esto. Restaura 10 puntos de salud. Claro, no. Si los voy a perder sin comida. A ver, 30 me da 10 porciones de comida. Uh, me sale más barato. Pues me gasto el dinero de esto. Ahí estamos. Si, si, quiero abandonar la tienda. Ahora, a cambio de gastorna de comida, iré recuperando por cada carta que ande. Iré recuperando 10 de salud. Creo recordar que era así. Si no, me falla la memoria. A ver. No, 5. Son 5 de salud. Bueno. Menos de una piedra. Pero bueno, ahora por lo menos tengo comida y ya no voy a ir perdiendo 10 de salud en cada carta. Venga, si. No, que no quiero. Que paso de largo. Venga, vamos allá aquí. Este camino no ha salido carillo, eh. Vamos allá. Oh. Eso ha sido inquietante, eso de oye, es como sus garras rasgan las baldosas. Venga, vamos a ver aquí. Joyero itinerante. Si no tengo un duro, ¿qué voy a ver? Encima sin armas. En un bosquecillo sombrado junto al transitado camino encuentras a un mercader itinerante deseoso de negociar con un aventurero. Vamos a ver qué venden los joyeros. Bienvenidos, obvio viajero. Tenemos mucho que ofrecerte los joyeros. No los había visto hasta ahora. Creo. He visto curanderos, magos y mercaderes. Vamos a ver qué venden estos señores. Vamos a ver. Artículos. Vale, vergüenza. Ah, y encima caro, eh. Y como... Y la comida... Bueno, la comida la venden 4 euros. Es el precio estándar. O sea, que los magos son las que la venden cara. Ala de ángel. Esto es lo que puedo vender. No me interesa venderlo. Sí, me interesa ser rápido. Ya sabéis que la de ángel nos permite ser rápido. Bueno, hay que tomárselo como que nos hemos gastado uno de comida y hemos recuperado 5 de vitalidad. Venga, venga. Joder, hombre rata. Y encima estos no te dan nada. Te cruzas con un grupo de hombres rata cazadores. Prepara tu defensa. Y encima 4. Venga. Ala, venga. Como si fuésemos pocos. Vamos allá. La verdad es que está... El juego se está poniendo durillo, eh. Una mala decisión como me ha pasado con lo de la turba. Y me han dejado tibio. Aparte, claro, es que me he gastado también... Claro, me he arriesgado con el mago itinerante. Con el mago itinerante, perdón. Con el sacerdote. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, qué gusano. Ay, anda. Se pueden hacer golpes no contraatacables. Ay, me he quedado ahí atontado y me ha dado... Escapa, escapa. Venga, volvemos a la carga. Vamos a sacarlo, sí. Fuera. Bueno, bueno. Los combates empiezan a ser un pelín... No es que sean... De momento no son difíciles, pero empiezan a ser un poco más complicadillos, eh. Porque los enemigos te tiran... Te disparan desde lejos. Recuperas algo de comida de los... ¡Onda! Qué bien. De los esqueletos de las ratas. El repartidor destapa una carta de ganancia. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Arriba o abajo? Hay que elegir uno de los dos caminos. Vamos por la parte de arriba. Ataque bandido. Bueno. Un grupo de bandidos te ataca de repente. El rey de las arenas no está contento con que mates a sus hombres. Y cuantos más... No se da cuenta que cuantos más maten... Más manden, más voy a matar. Carta monstruosa. Bueno, son... Ah, mira, solo dos. Y seguro que tienen premio. Esta carta me parece que es de token. Me parece que las cartas que tienen estos puntitos rojos son de token. Aunque no lo tengo muy claro, ¿eh? Salud 50. Es que... No hay curante. Bueno. Venga. Fuera, gusanos. No, sí. Oh, anda. Pero también hay que contar que llevo... También hay que contar que llevo un arma que es una castaña. Y claro, me cuesta mucho más matarlos. Bueno, me han quitado solo seis puntos. Bueno, lo que voy a recuperar ahora al paso a la siguiente carta. Que no remonto, ¿eh? Entre los cuerpos encuentras un trozo de pergamino con una ruda descripción de ti y una recompensa ofrecida por el Rey de las Arenas. Una carta de ganancia. 15 monedas de oro. Que no me sirven mucho. El salón del Rey Muerto. Uy, aquí. Divisas... Divisas un atout ancestral ornamentado en la cámara principal. Vale, es posible que contenga riquezas espectaculares, pero estará vigilado. Estapa dos cartas monstruosas. Tres arenas y dos calaveras. Vamos a intentar atacarlos por sorpresa. Que aquí hay premio. Bueno, dos gran éxitos y dos fracasos. Vamos a cruzar los dedos. No sé, voy a dejar de cruzar los dedos. Eres detectado y se preparan para el combate. Bueno, peleo contra cinco. Bueno. Bueno, la verdad es que esta aventura me está haciendo más dura. A ver. Ay, mira, este esqueleto se la cae en un brazo. ¿Qué quieres dejarme en paz, pesado? Sal de aquí, sal de aquí. Oh, cada vez que piso ahí sale una trampa Vale, 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 no meterse ahí Venga No, ahora que queda uno no me vas a pegar tú solo Vale Uf Vale, vale Ahora hay que tener cuidado en los escenarios porque como veis hay trampas La cosa se pone cada vez más fácil Tres cartas de ganancia, a ver Vale, dos escudos Vale, ¿para qué quiero dos escudos? Más comida Y quince monedas de oro Bueno, vamos a ver la próxima carta Cofre del tesoro Ah, mira, esta no la he visto Seguro que tiene trampa Mientras exploras una mazmorra divisas un cofre del tesoro al final de una sala Aproximate al cofre del tesoro Vale, dos éxitos y dos fracasos Venga, cincuenta por ciento Venga Ay, otra vez Avanzas con cuidado pero yo es un clic repentino No sé por qué me lo está doliendo La sala empieza a llenarse de gas letal Intenta escapar del gas Gran fracaso Uf, ay madre mía, solo tengo un besito Oh, saco lo peor que podía sacar Tropiezas y caes en el suelo encima, soy patoso Jadeando y asfixiándote con la niebla venosa Intentas recuperarte Y te tambales hasta llegar al otro lado Madre mía, tres cartas de dolor No Uy, quince puntos de salud Diez puntos de salud Y cinco puntos de salud Madre mía A ver qué había en el cofre Intenta hacer palanca Bueno, es que todavía no encuentro esta trampa Intenta hacer palanca Vale Venga A ver si por lo menos después de lo que he sufrido Hay algo bueno aquí Bueno, por lo menos éxito Ya creí que me iba a ser un fracaso aquí Tras varios intentos El cerrojo cede y el tesoro es tuyo Cuatro cartas de ganancia Ahora el token de esta carta es tuyo Vale Veinticinco monedas de oro Veinticinco monedas de oro Un equipamiento Vergüenza incontinuable Y esta carta es muy buena Y quince monedas de oro Bueno, vamos avanzando Por lo menos recuperamos algo de vitalidad Y vamos aquí Un momentito A ver si puedo comprar algo Ya que tengo dinero Algo que me ayude Bueno Vamos a la tienda Lo que no sé Si puedo Me imagino que no podré volver más atrás Treinta y dos Porque ahora me quedan tres cartas Y una de ellas es el jefe Treinta y dos de salud La cosa no pinta bien Pero bueno No seamos pesimistas Vamos a ser optimistas No puedo comprar artículos ¿Tú no vendes artículos? Ok Solo puedo comprar comida Y vender artículos Bueno Vamos a venderle escudos Yo qué sé Porque va a ir Quiero tener de esos escudos Vale Alguente incontenible Nada ¿Por qué no? Me permite comprar artículos Igual es que ya tengo Lo que le ofrecía Comida Vamos a comprar comida Por si acaso Vamos a comprar tres porciones De comida Sí, sí Claro No me queda otro remedio Más que nada Compro comida Porque vamos Como me vuelve a salir Otra vez De la carta De los aldeanos Les doy la comida Directamente Dormido en el bosque Mientras duermes En el bosque Te despierta Repentinamente Una voz Llamándote Por tu nombre Es un espíritu De forma vagamente Humana Que se apresura Hacia ti Rápidamente Empuñas tu arma El espíritu Se detiene abruptamente Y alza las manos Mostrando Que no es tu enemigo Ataca el espíritu Baja el arma Su voz es débil Y de Perdonar Que me había saltado esto Su voz es débil Y distante ¿Ya me has olvidado? ¿Tanto te ha corrompido Este lugar? Bajamos el arma A ver qué pasa No debería estar aquí Temo que sus seguidores Ya sepan que estoy aquí Por un instante Los pálidos ojos del espíritu Te son muy familiares Vuelve a casa pronto Parpadeas Y el espíritu Desaparecido Tus pies Encuentras una bolsa De comida El repartidor destapa Una carta de comida Y ahora el token De esta carta Es tuyo Venga perfecto Tres porciones de comida Soy el rey de la comida Parezco un cocinero Venga A ver qué sale aquí Carnaval demoniaco Bueno, vamos a ver Un día mientras se acerca Al atardecer Llegas a una gran ciudad En la que se halla Un circo ambulante Percibes extrañas vistas Y extraños olores Al pasear Entre las tiendas Que antaño Fueron de colores vistosos Pero que actualmente Están desgastadas Y cubiertas de polvo Campesinos y nobles Pasean por igual A través de las calles Y callejuelas Junto a antiguas maravillas Y sorpresas Con aturdimiento Hay algo en este lugar Que adormece tus sentidos Y durante un rato Olvidas tu misión Y el camino Que te trajo este lugar Bueno, y tenemos Una tirada de Mmm Hay un 25% De cada cosa A ver qué sale Pero bueno Pero bueno Pero vaya ojo Que tengo para el gran fracaso Percibes Percibes Qué mala suerte estoy teniendo Percibes un halo de malicia En el lugar Y das la vuelta Para intentar encontrar El camino de salida Hacia afuera de la ciudad Sin saber cómo Pierdes la orientación Y te mezclas entre Y te mezclas más Entre la muchedumbre Los misterios del carnaval Te esperan A ver si ahora tengo Tanto olfato A ver Gran Oh, gran éxito Bueno, a ver No todo es malo Vamos de un extremo a otro Entras en una galería De curiosidades Recorres filas de cuerpos En formol Algunos mutantes De nacimiento Otros simples criaturas Que nunca habías visto Continúas a través De sus miradas sin vida Entre antiguos dispositivos Y artilugios rotos Encuentras los restos De un mapa encantado Al inspeccionarlo Descubres Que muestra parte Del campo de los alrededores Oh, vale Bueno, sí Pero esto ya lo sabía Las sotas Ya me imaginaba Que la última carta Era la sota Tiempo después Te encuentras junto A un bosque Como el sonido De la muchedumbre Tras de ti Está amaneciendo Pero, ¿qué día es? Mirando atrás Ves las ruinas De los edificios De una ciudad Abandonada Hace tiempo Bueno ¿Cómo vamos de salud? 47 Tendremos 52 Bueno Vamos a ver Voy a hacer Voy a hacer un truquillo Que se me ha acabado de ocurrir Vamos a recuperar Un poco de vitalidad Que para algo Me vale la inteligencia Vamos a gastar la comida Porque este es el final De la quest Y así recupero Unos puntos de vitalidad Hay que ver Que picardía Se le ocurren a uno 3, 2 Venga Ya está Por lo menos Ahora llevamos mejor Esto es un buen truquillo Que se me ha acabado de ocurrir Más rápido y fuerte Que los hombres Rata comunes Esta bestia Inspira a todas las alimañas A su alrededor Para golpear más rápidamente A medida que recibe más daños Esta bestia Odia a los de tu especie Y se ha hecho Más grande y maligna Con ese odio La sota de la plaga Te matará Y chupará El tuétano De tus huesos Vaya La verdad es que no suena Muy amable Me encantaría apostar Por los Bueno, bueno Ya veré Esos dos tokens Ya son míos Bueno Ya son míos A ver si he hablado Por lo menos He recuperado un poco De vitalidad Y a ver A ver A ver si andamos ágiles Vale Cuatro Lo que pasa Es que tengo un arma castañera Bueno Aquí tenemos a la sota de ratas De la plaga Perdón Sota de ratas Ya la estoy bautizando Con otro nombre Vale Vale Se mueve muy rápido Eh Eh, eh No Eh, que me he quedado rodeado aquí No, no, no Sal de aquí Venid aquí Lanzacosas Venga Venga, sí, sí De aquí ya no sales Ahí Toma, toma Toma de tu medicina No, no Ven aquí No me pegues No me pegues Venga Ya quedamos tú y yo solos Venga, ven aquí No Vale, vale Come al revés No, no, no ¿Dónde me he metido? Vale, vale Cuidado cuando pegue Así Vale, hay que tener cuidado Cuando pega Porque esos golpes No te puedes cubrir Ni contraatacar Vale No se los puedo cortar tampoco Vale Vitalidad 48 Vale No, 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 no Se ha quedado Una tontada Vale Ya está Ya eres mía Uy En esta quest Lo he pasado un poco mal Casi me nata Pero ya está La sota de la plaga Ya la tenemos en el bolsillo Bueno, vamos a ver Qué premios tenemos Con los tokens Por derrotar a los bandidos Que saquearon En Bertown Recibes Anillo de la justicia Y señales de peligro Por saquear el cofre del tesoro La verdad Es que el cofre del tesoro Me dejó hecho polvo El oro del El oro del demente Por ser piadoso con el espíritu Recibes Dormido en la posada Ah, mira Dormido en el bosque Dormido en la posada Esta carta es interesante Habrá que ponerla Como recompensa por derrotar A misota de los hombres Cazadombre rata Rey de las arenas Rey de las arenas Este seguro que es el boss Antiguo cementerio Más cartas Cazadombre rata Cazadombre rata Madre mía Cuánta cazadombre rata Y la torre del mago Esta no la he visto nunca Y tiene muy buena pinta Bueno compañeros Hasta aquí ha llegado Este capítulo Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Viendo mis aventuras Y desventuras Que ha habido más desventuras En este capítulo Que en otro La suerte No me ha sonreído mucho En las elecciones Es lo que tiene este juego Que a veces dependemos Un poquito demasiado De la suerte Y si os ha gustado Y os lo habéis pasado bien Ya sabéis Apoyad la serie Y habrá más capítulos Ya sabéis Dadle a like Comentad Lo que creáis necesario Y nos vemos En la siguiente aventura De este Divertido juego Venga Hasta pronto compañeros Adiós